Durante el día de hoy se han registrado ocho nuevos casos positivos. Durante el fin de semana se registraron 63 casos de coronavirus en la provincia. 44 corresponden a los anunciados el día sábado y 19 a los comunicados ayer. Y los ocho de hoy suman que desde el último reporte a este se han registrado 71 casos positivos de coronavirus. Bueno, en San Luis tenemos hoy en total, a ver si estoy bien los números, 151 casos. Casos activos, 120. Casos recuperados, 31. Actualmente en la provincia hay 54 pacientes en la sala de internación del Hospital de San Luis. 42 en el Hospital de Villa Mercedes. Y 8 en el Hospital Madre Catalina Rodríguez. Los 66 casos positivos restantes se encuentran en Centros de Atención para Pacientes Leves en la localidad de San Luis. El centro llamado, bautizamos Monseñor de Pascua. En Villa Mercedes 6 en La Pedrera. En Merlo 30 en Madre Catalina. Y en Tilizarao 16 en el Hospital de Tilizarao. Cuidémonos más que nunca, cuidémonos. Mantengamos una enorme responsabilidad individual y social. Una enorme responsabilidad social. Nos ocupa a todos, a todos. Especialmente las madres. Ayúdenos a salir de estos momentos tan difíciles de la provincia. Buenas noches. Fuerza San Luis. Fuerza San Luis. Fuerza San Luis. Fuerza San Luis. Fuerza San Luis.